De dos personajes diferentes, Yolanda Díaz, una comunista bolivariana radical, que las cifras le dan igual y te dice las mismas memeces y los mismos mantras que dicen los comunistas. Y ella, doctora y madre en la vida, dice, no, lo que hay que hacer es mejorar el sistema de pensiones públicas. Pero vamos a ver, pedazo de analfabeta, es que no sabes sumar, es que no te has enterado de que para pagar las pensiones este año nos tenemos que endeudar con el Banco Central Europeo en 50.000 millones de euros, 50.000 millones de euros. Y tú hablas de mejorar el sistema de pensiones públicas. ¿Y cómo se hace eso, doctora y madre en la vida? ¿Por qué no nos lo explicas? Porque eres una analfabeta y no tienes ni la menor idea. Eres una radical comunista y dice, hágase esto, expropiese. Eso es lo único que sabes hacer y estáis llevando la ruina a este país. Y luego el otro, efectivamente, es un jeta. Escriba, eres un jeta total y absoluto. No sé cómo no te da vergüenza estar donde estás. Cuando estabas en el airez, donde mentías como un bellaco, mentías como un bellaco con las cifras para darle gusto al gobierno, pues decías, decías, porque no te atrevías a decir otra cosa, que las pensiones no se podían mantener. Como estás ahí y te han dicho que las pensiones se tienen que mantener, porque como dice tu jefa, que tengas de jefa a una analfabeta comunista radical.